¿Qué es la guerra de Ucrania? Algunos especialistas afirman que la guerra se está estancando. ¿Más qué significa que una guerra se estanque? Vamos a Madrid. Ahí está el politólogo y especialista, experto en esto, Pablo Simón, profesor de la Universidad Carlos III. Pablo, muchísimas gracias por acompañarnos en el programa de hoy. Un placer, muchas gracias. ¿Qué se entiende por estancamiento en la guerra? ¿Qué es la guerra de Ucrania? Tenemos la ofensiva en la parte este del país, concretamente en Donetsk y Lugansk, que es justamente aquellas provincias limítrofes que estaban en disputa entre los dos países. Sin embargo, lo que sabemos es que ahora mismo hay un equilibrio de fuerzas entre los dos contendientes. Ninguno es lo suficientemente poderoso para imponerse en un contexto de guerra total al otro. No puede provocarse la capitulación definitiva y, por lo tanto, vamos a lo que parece ya claro, una prolongación del conflicto durante las próximas semanas o meses. ¿Por qué Rusia no utiliza la totalidad de su poderío militar? Entiendo que la lectura que hace Vladimir Putin se debe esencialmente a consideraciones internas. Una movilización total del ejército del país no solo implicaría mayor desgaste desde la perspectiva económica, porque supondría que la totalidad de los efectivos rusos tendrían que desplegarse sobre el terreno, sino también en términos de lo que ha sido la propia campaña de propaganda lanzada desde Moscú, que señalizan que este conflicto bélico es una suerte de operación militar antiterrorista de carácter interno. En el momento en el que ya pasáramos a una movilización total, incluyendo reservistas, esto supondría el llamar a finas también a los jóvenes rusos. Y esto también señalizaría al conjunto de la opinión pública de ese país el que este conflicto no es algo localizado o parcial, sino que afecta al conjunto y, por lo tanto, también podría desgastar la figura de Vladimir Putin. Parece que a nivel doméstico no las tiene todas de su lado el señor Putin. He leído que ha procedido en los últimos días a purgas. Purgas que incluso han comparado con las purgas de Stalin en su peor momento. ¿Qué nos puedes decir al respecto, Pablo? Lo que sabemos, por desgracia, es muy limitado, porque todo viene filtrado a través de medios de comunicación occidentales. Sabemos que hay restricción de acceso también de periodistas y de informadores independientes sobre el terreno. Pero es evidente que el presidencialismo de patronazgo, que es el tipo de sistema autoritario que existe en Rusia, está muy ligado al mantener la cohesión dentro de la coalición que le da apoyo, conformada esencialmente por oligarcas de aquellos sectores que son más cercanos al rentismo del Estado. Es decir, aquellos sectores que tienen más acceso a lo que sería el boletín oficial de Rusia o los monopolios, sobre todo del gas y del petróleo del país, cuando comienza a extenderse el disenso, Putin es perfectamente consciente de que esto puede generar una suerte de movimiento en cascada que pudiera acabar con un golpe palaciego. Y para tratar de desactivarlos, tiene que moverse de una manera más rápida y, por lo tanto, desarticular el que se pueda formar una coalición dentro del régimen en su contra. Entiendo que estos movimientos son, en cualquier caso, opacos. Es decir, no podemos tener buena información de lo que está pasando, pero ya nos señaliza que hay una parte del gobierno de Rusia que no estaría viendo con buenos ojos la continuidad del conflicto. A ver, a todas estas, en el día de hoy, se oficializa la incorporación de Suecia y Finlandia a la OTAN. Y Finlandia es un problema porque tiene una larga frontera con Rusia. A efectos de la guerra, este hecho, ¿qué significa? Bueno, en primer lugar, destacar que en la cumbre de Madrid se pudo desbloquear el veto que había impuesto Turquía a la adicción tanto de Suecia como de Finlandia, muy ligado a la extradición de potenciales militantes o grupos cercanos al terrorismo del PKK, que era una cuestión de política interna. Esto fue algo que se desbloqueó en la pasada semana y, por lo tanto, Suecia y Finlandia ya pasan a ser, en breve, miembros de pleno derecho. Por lo tanto, su estructura militar pasa a ser incorporada dentro de la OTAN, aunque merece la pena aclarar dos cuestiones. La primera es que ya existía un pacto de mutua defensa entre Suecia y Finlandia con el conjunto de los países de la Unión Europea. Esto que se insiste tanto en que son países neutrales no es del todo cierto, porque hay una cláusula de mutua defensa que automáticamente, en caso de invasión, generaría una reacción conjunta. Pero sí que es verdad, y esta es la segunda cuestión, que esto incrementa la tensión por lo que toca las relaciones con Rusia. Estamos viendo que se está dibujando una suerte de nuevo telón de acero en la que estos dos países se incorporan del lado occidental y, por lo tanto, ahora pasamos a tener una frontera con Rusia mucho más extensa que también tendría que ser objeto de defensa. Es más, el Mar Báltico pasa a ser un mar interno dentro de la OTAN porque la mayoría de los países están siendo parte de esta alianza. Así que tenemos que ver esto cómo se reconfigura, pero en cualquier caso sí que va a incrementar la tensión entre Rusia y el conjunto de los países alianos. Sin duda el mapa empieza a moverse. Ahora bien, comentabas al principio que hay una suerte de equilibrio en las fuerzas que están enfrentadas. Están por iguales. Ese es ese pulso donde, por lo visto, nadie puede inclinar la balanza a su favor. ¿Qué tendría que ocurrir? A efectos de Ucrania y efectos de Rusia para desbloquear esa especie de estancamiento. Puede haber diferentes posibilidades. Desde luego, ahora mismo no tenemos certeza porque la situación en el terreno de guerra implicará el que uno u otro actor tenga más capacidad de negociación. Pero podría haber, por ejemplo, un movimiento de carácter internacional que intentase sentar a la mesa los contendientes. Yo creo que, desde luego, la Unión Europea aquí no tiene por qué jugar ese papel porque claramente ha tomado partido por Ucrania. Pero otros actores, como por ejemplo Israel, y estoy pensando sobre todo en India o China, podrían, en caso de que esta situación se prolongara, intentar obligar a Rusia a sentarse a la mesa de negociación. Segundo, lo que podríamos ver es que Rusia readecua sus objetivos y se conforma con una guerra de desgaste o de trincheras ocupando solo la parte más oriental de Ucrania. Por lo tanto, esto lo que supondría es un equilibrio de fuerzas en la que se obligue a Ucrania a renunciar a esa parte del país. O un tercer escenario o tercera posibilidad es que los aliados europeos retiraran el apoyo a Ucrania, tratando también de sentarla a la mesa, si la situación de inestabilidad económica se prolonga en el tiempo. Y es que los factores de carácter interno tienen un peso clave porque Ucrania no solo tiene una importancia geoestratégica, sino que también la tiene, por ejemplo, por lo que toca a la potencial crisis alimentaria que supone el bloqueo de los fertilizantes y el grano de ese país, pero también al hecho de que los cortes de suministro de gas y petróleo al conjunto de Europa ha incrementado la inflación hasta niveles de dos dígitos. Y es muy complicado que las opiniones públicas europeas e incluso los propios gobiernos de Europa puedan sobrevivir a una nueva crisis seguida tras el impacto que tuvo la pandemia de la COVID-19. Ya lo veo. Pablo, muchísimas gracias por estos minutos en el programa de hoy. Un placer, muchas gracias. Pablo Simón, politólogo, experto en estos temas de defensa en Europa, profesor en la Universidad Carlos III de Madrid. Una pequeña pausa y ya regresamos en conexión. Gracias. 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 Gracias.